Bueno. Ok, estamos aquí en la nave del puente porque estamos haciendo regalitos de navidad, para que vean que no hay chanchuye, tenemos aquí tres hileras de cinco naves, la primera en escoger va a ser Anita porque es la única mujer aquí, entonces vamos a ver cuál escoge. Gracias a todos les deseo feliz navidad, espero que se les estén pasando muy bien y nuestros mejores deseos desde aquí de México. Ya le pedimos que escogiera, ahora vamos a ver a qué horas va a escoger. Gracias a todos. HILERA 2, FILA 3, HILERA 2, FILA 3, es esta nave. La canción no quiere salir en el chat. Y estamos regalando la primera nave, gracias por participar. Vamos a ver quién más hay por aquí, si hay alguna otra mujercita para que nos tome... ... 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 Acelera 5, 1, 2, 3, 4, 5, aquí está, es él. ¿Dónde queda Agustín? ¿Dónde queda Agustín? 1, 2, 3, 4, 5, aquí está. ¿Dónde queda Agustín? Gracias. Gracias. 3, 4. Gracias. 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 Nunca he entendido por qué es tan difícil regalar las cosas. 1, 1. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 2, 3. 1, 2. 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. 2, 3. Gracias por ver el video. 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 ¿Dónde queda Sky? Bye. Ya se le estaba dando el equivocado. ¿Ve? 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 Bueno, creo que eso ha sido todo Gracias por ver el video 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 Brian left your channel Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Recibiste la invitación? ¿Dónde está mi cámara? Déjame ver el video ¿Qué? ¿Dónde está mi cámara? Te brillan los ojos, ¿Quién quiere empezar? ¿Quién quiere empezar? ¿Dónde está mi cámara? Y entregamos un... Y entregamos un... Charlie... 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 No deja que acepte... No deja que acepte ese... Y sigo... Y sigo con... Y sigo con la ventana abierta... 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 ¿Qué? te quedaste para concluir entregando lo que hay amigos quedan 5 un placer hacer negocio pues si pero bueno realmente no es un negocio es un regalito de navidad se han portado bien y Santa se los trajo hemos matado muchos Borges bueno de todos ya hemos matado de todos ya algunas veces nos ven aparecer y dicen no otra vez estos no pero bueno con eso creo que no hay más el día de hoy y como se llama cancelo el video muchas felicidades a todos y por lo menos ahora si tenemos alguien hablando aquí que ojalá nos puedan ayudar a hacer nuestras STFs que es lo que tenemos planeado feliz navidad a todos y espero verlos al año que viene con la misma dinámica bueno aparecieron un par de personas más vamos a regalarles naves también a ellos vamos a invitarlos a la nave vamos a mover esto para que puedan escoger nada más de 5 naves eso sea más fácil un par de personas más de 5 naves ¿Vale? vamos a ver vamos a ver Y ya está. Estamos grabando, faltan dos personas, ya tenemos aquí a una. Y ya está. 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 Y entonces la última nave ya no la vamos a grabar cuando se le entregue a este Exomer Pero este Nihidron que ven aquí es para Ex y la entregaremos en cuanto podamos dar con él Gracias por todo y muchas felices fiestas a todos